Ella, yo mato por ella, tu barrito. Quiero abarte en fol en la silla, ponle rodillas. Y olvídate, voy a martillarte con un reloj sin la amanecilla. Tú estás bien, pilla, chispete. Le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces. Le cubre la garganta y no fue con los teces. Ella se lo merece porque está sabrosa, cruyente, como tempura. Se desaparece conmigo, no hay cobertura.